Hola, 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 ¿cómo están? Aquí empezando más un programa Nativos en Redes Sociales. Este es todo tu programa de todos los sábados. Esto es NERS. Volvimos, volvimos con tu programa NERS y hoy tenemos un entrevistado muy especial. Él hace parte de una plataforma, una plataforma que fue de las más importantes para la resistencia a todo lo sucedido en 2019, a las convulsiones y, bueno, no se puede decir golpe de Estado, pero diríamos que es eso. Y se llama Cristian Velasco y ahora vamos con esta entrevista. Bueno, hola, Cristian. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Bien. Gracias por venir. Gracias, hermano, por la invitación. Un gusto estar contigo. Gracias, Cristian. Ahora, explicarnos al público, a nosotros todos, ¿qué es la Resistencia Bolivia? Bueno, gracias, hermano, en primera instancia por la invitación, por tener esta oportunidad. Felicitarte por este programa. Es un espacio muy necesario. Ya hemos tenido la oportunidad de conversar anteriormente. Y, bueno, yo soy parte de la plataforma de comunicación alternativa La Resistencia Bolivia. De hecho, tenemos otro programa los días domingos también por Avia Yala. Avia Yala. Así es. Esta plataforma de comunicación alternativa tiene ya casi cinco años de existencia. Ahí vemos compañeros, compañeras muy comprometidos con la izquierda y con la lucha contra los medios hegemónicos que hay en nuestro país para la información, para que la población tenga información correcta, información verdadera, ¿no? y hacemos una lucha diaria contra las mentiras que lanzan medios como Página 7, Red 1, Unitel, que constantemente están en la pugna por el sentido común en nuestro país. Entonces, La Resistencia Bolivia nace como un medio contrahegemónico justamente para contrarrestar, vaya la redundancia, la hegemonía, ¿no?, de, ¿cómo diríamos?, del cartel de la mentira, de la manipulación mediática de los medios hegemónicos. Así es. En Bolivia, yo creo que la posverdad, las mentiras de los medios hegemónicos tuvo su cumbre a partir del referéndum del 21 de febrero de 2016, donde ustedes recuerden la gran mentira que montaron con el caso de Zapata y el supuesto hijo que habría existido en ese momento. Y a partir de ahí hubo una masiva campaña de posverdades, de fake news, que por supuesto le costaron el referéndum al movimiento del socialismo. Y ahí es que hemos visto también la necesidad de que la lucha que iniciamos en las calles, que se iniciaron en las calles, había que trasladarla a estos nuevos espacios digitales, ¿no? Me gustaría que conceptualicemos cuál es la diferencia entre mentira, una mentira común, y una posverdad, ¿no?, que está muy de moda el concepto de posverdad. ¿Qué es posverdad, Cristian? La posverdad, cuando acomodan un hecho noticioso y en el titular o en la forma en que expresan la noticia, la acomodan a su punto de vista, ¿no? Es como esos famosos memes que andan circulando todo el tiempo donde muestran a la oveja como el lobo, cuando es en verdad el lobo que está comiendo a la oveja, cuando es el espectro completo de la noticia, ¿no? Entonces, muchas noticias usan la posverdad para dirigir el sentido común de la población. Recuerden durante 2020 cómo, o durante el golpe de Estado, también cómo enfocaban algunos medios de noticias. Por ejemplo, Telepaís sacaba titulares que decían enfrentamientos durante actos de violencia que se estaban suscitando, cuatro personas heridas y dos masistas, como si los masistas no fuéramos seres humanos también. Lo deshumanizaban, ¿no? Exacto. Había una deshumanización de los que eran militantes, de los que somos militantes del MAS, pero también empezaban a etiquetar a las personas como terroristas. Ahí es donde también una posverdad de los hechos que pasaban cuando eran movimientos sociales, ellos los titulaban como terroristas. Terroristas, ¿no? Bueno, aquí en el programa NERS hemos presentado varias veces en varias entrevistas a la alta tecnología de manipulación justo de las redes sociales, ¿no? La inteligencia artificial. Y hablamos aquí varias veces del ejemplo de Cambridge Analytica, por ejemplo, como Facebook a través de una empresa, utilizando el algoritmo de la inteligencia artificial, manipuló el voto en Estados Unidos. Y después también el Brexit, ¿no? En Inglaterra y, obvio, aquí en Bolivia. Incluso hubieron empresas, no creo que una empresa israelíes estuvieron aquí, estadounidenses, justo por un golpe en el cerco mediático, manipulando la opinión pública, ¿no? Incluso para construir sentido común. Cuando hubo el golpe de Estado en 2019, se crearon más de 100 mil cuentas para seguir a Fernando Camacho, a Yanine Áñez, y todos bajo el rótulo de no fue golpe, fue fraude. Para construir sentido común en redes sociales donde no tenemos mucha presencia, como es Twitter, por ejemplo, pero que sí le servía para la comunidad internacional, por ejemplo, ¿no? Bueno, Cris, vamos a ver un videíto sobre eso de lo que estamos hablando. Dale play, por favor. ¡Vale! ¡Vale! ¡Prensa! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, ahí vimos los videos, imágenes fuertísimas, todas fueron grabadas en vivo durante la convulsión de 2019, Cristian. Así es, como todos sabemos, en Bolivia se lanzó un cerco mediático de los medios tradicionales para evitar que el mundo se entere de la violencia de las fuerzas del Estado que se lanzaron contra la población. Es así que medios como La Resistencia, en La Resistencia decidimos volcarnos a las calles para transmitir en vivo, que era el único mecanismo de defensa que teníamos para resguardar a la misma población, a los periodistas también, pero a la gente, informar lo que estaba pasando en Bolivia. Por ejemplo, Unitel, RedUno, y voy a ser muy insistente en este tema, porque ellos han sido cómplices del golpe de Estado, han sido cómplices en cercar la información de nuestro país para que el mundo no vea esta violencia. Hemos visto videos de cómo gasificaban a personas de tercera edad, cómo arrestaron a jóvenes solo por transmitir o grabar la violencia de la policía, cómo en momentos previos a ese hecho que ha conmovido a la población de Bolivia y el mundo, cuando gasificaron a las personas que estaban con sus ataúdes, ahí en el obelisco, por ejemplo. Momentos previos, cómo la policía gasificó a la marcha indígena campesina que llegó a La Paz. Entonces, yo creo que ahí se puede ver la importancia de estos medios alternativos, que tienen presencia sobre todo en redes digitales, que ayudan y colaboran a transmitir la verdad de lo que está pasando. Y eso también sirvió para que el gobierno de facto de Yanine Áñez se empeñe en perseguir, encarcelar a periodistas alternativos, como fue el caso de nuestros hermanos Orestes Sotomayor, Alejandra Salinas, que después fueron perseguidos también y bueno, terminaron con un arresto ilegal, injustificado por parte del gobierno de facto. Y después también exiliados, ¿no? Y después siete miembros de la plataforma de la Resistencia Bolivia que tuvieron que buscar refugio en la hermana República Argentina. Claro. Bueno, y hay que decir aquí, no sé si es ético o no, pero incluso el canal Abiyala sufrió un ahogo económico en tiempos del régimen de facto, donde no se dio un solo centavo y ahí se debió a sueldos incluso a los funcionarios, a los técnicos, a los camarógrafos, a todos los funcionarios de este canal, Abiyala, gracias al ahogo económico, de un régimen de facto. De democrático no tuvo nada, ¿no? Y aparte de la violencia, la violencia con que actuaron con radios comunitarias, ¿no? Yendo a las instalaciones, tomando las instalaciones, es anedóptico el caso de radios comunitarias, si no me equivoco. De RPOs. Claro, de RPOs, donde incluso amarró, ¿no? El director en un póster y lo amenazó de linchamiento, ¿no? Así es. Entonces fue violenta la cosa. Así es, Abiyala sufrió la violencia del golpe en carne propia. Estuvieron mucho tiempo aquí asediados con grupos violentos de estos grupos paramilitares que venían a acosar, porque era de los pocos medios con presencia en Televisión Nacional que hicieron su trabajo de informar con la verdad a la población. Y ahora hablamos, ¿qué es la resistencia a Bolivia hoy, Cristian? ¿Cómo están? ¿Qué hacen? ¿Siguen con plataformas, con la plataforma, con la página web? Así es, así es. Bueno, la plataforma se ha fortalecido, por supuesto, se ha formado una familia, lazos de hermanos, compañeros de lucha que han compartido la trinchera. Incluso tenemos ahí momentos muy para nuestra memoria, para la anécdota de la lucha de la plataforma. ¿Vos te acuerdas, Edu, cuando estuvimos? Momentos que no se cuentan mucho, porque nos han quitado incluso eso, los del golpismo y sus cómplices, ¿no? De no querer hablar de la resistencia al golpe. Cuando estuvimos cerca a Plaza Murillo, por ejemplo, cuando los funcionarios públicos, todos se iban y solo quedaban los jóvenes resistiendo la embestida de los grupos paramilitares, cívicos, a cuadras de Plaza Murillo. Una cuadra, cuando teníamos calaminas para resguardarnos, la policía que se estaba motinando en la espalda. Era momentos increíbles, ¿no? Pero ahora yo creo que la resistencia ha consolidado y ha formalizado ser la plataforma de comunicación alternativa, con su presencia ya en televisión, con un programa, la página web que ha continuado firme y continúa. Resistencia.info. La resistencia.info, la presencia en Facebook con La Resistencia Bolivia, en Twitter también, La Resistencia Bolivia, en Instagram y en todas las plataformas. Se ha continuado y se continúa con el trabajo que se ha iniciado hace cuatro o cinco años, ¿no? Muy bien. Bueno, Cris, cinco años, cinco años con la resistencia. Casi cinco años, es un lustro, ¿no? Haciendo parte de la historia de Bolivia. Quiero decir que tengo un cariño enorme para la resistencia, ¿sabes por qué? Claro, y vos también eras de la resistencia, claro. De la resistencia Bolivia. Aún siempre, una vez de la resistencia, no es como una organización donde tienes que ir e inscribirte, no. Tú eres siempre bienvenido hermano de la resistencia. Es una plataforma libre para la juventud, para que exprese sus ideas, sus inquietudes y todos y todas son siempre bienvenidos. Muchas gracias, Cristian, por la presencia, por la entrevista. Espero que no sea la última vez, creo que es la segunda, pero ahora en vivo no sea la última. Y un saludo a todos los compañeros de La Resistencia Bolivia. Bueno, si quieren seguirlos en redes sociales, ¿dónde buscan? ¿Cuáles son las direcciones, Cristian? Bueno, sigan en la página web que es la resistencia.info. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter con La Resistencia Bolivia. Y ahí todos los días continuamente estamos actualizando la información, dándole el toque de veracidad a lo que los medios hegemónicos tratan de ponerle a su mentira. Y también están aquí en Avellala todos los domingos. Así es, todos los domingos de 7 a 8 de la noche estamos en vivo con los hermanos y hermanas de la plataforma. Listo. Muchas gracias, Cristian. Gracias, mi hermano. Un último mensaje, no sé si me permites, Edu. Creo que en el movimiento popular en nuestro país estamos en un momento donde hay diferentes tensiones. Y creo que el ser correctos, estar en el lado correcto de la historia, ser leales a nuestros principios, siempre nos ha dado las más grandes victorias. Nos ha ayudado a recuperar la democracia en 2020 y el día de hoy nos va a ayudar a sobreponernos a quienes quieren traicionar al movimiento popular y a quienes quieren dividir al movimiento popular en nuestro país. Yo creo que como nosotros, jóvenes comprometidos con el proceso de cambio, tenemos que mantenernos firmes y no dejarnos engañar con quienes tienen la misión de dividir nuestro movimiento popular y traicionar al pueblo, por supuesto. Bueno, leales siempre, traidores nunca. Listo. Gracias, Cristian. Vamos al corte y ya volvemos. Volvimos, volvimos con tu programa NERS. Bueno, ahora hablaremos de guerra. Sigue sucediendo la guerra en Ucrania, ¿no? Rusia intentando contrarrestar a las potencias de la OTAN en el territorio ucraniano, pero la guerra no es solo militar o bélica, la guerra también es mediática y de eso vamos a hablar en nuestra próxima entrevista. Bueno, volvimos, volvimos con NERS y aquí tenemos a un dirigente sindical, social y político que viene desde tierras cruceñas, Orlando Pozo, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, querido Eduardo? Un gusto estar aquí en tu programa, pues nada, para poder compartir criterios y principalmente poder aclarar ciertas desinformaciones que se está teniendo con referente a este conflicto, obviamente, que es la deconectación mundial. Vimos que hay una cierta confusión, en verdad hay un bombardeo, ¿no? Hay bombardeos en territorio ucraniano, pero también hay bombardeos en los medios, ¿no? Hay medios hegemónicos como CNN, las Reuters, ¿no? O, bueno, la AFP de Francia, ¿no? O sea, los medios hegemónicos están lanzando una sola línea de rechazo y llamo eso de invasión lo que hace Rusia, ¿no? Y de otro lado, las grandes corporaciones, las grandes plataformas de internet como YouTube, Facebook y Twitter han expulsado, han bajado, han retirado, excluido los canales de difusión de Rusia de todas las sociales, ¿no? Y hablamos ahí de RT, principalmente, que es Rusia Today. Mira, lo que se está teniendo prácticamente en Ucrania, que es ahorita el epicentro del conflicto mundial, yo lo digo así porque, qué irónico, ¿no es cierto? Hubo epicentros, hubo bombardeos que se han tenido, por ejemplo, en Medio Oriente, que prácticamente ha sido orquestado por el gobierno de Estados Unidos, por la OTAN mismo, por la complicidad del gobierno o de la Unión Europea, que no ha tenido connotación mundial como lo que se ha tenido en el día de hoy. Resulta que todas las plataformas que tú has mencionado, ¿no es cierto?, que son, obviamente, plataformas transnacionales que tienen presencia en todos los países del mundo, están coartando el derecho de la información, o en este caso la réplica, que tiene que tener el gobierno de Rusia a aclarar ciertas situaciones que se están teniendo en este país. Teniendo en cuenta que, obviamente, hay una confabulación internacional que está siendo orquestada, en este caso, por el gobierno de Estados Unidos, que está manipulando la OTAN y, por ende, obviamente, manipulando el gobierno de Ucrania, para poder generar esa mala información, ¿no es cierto?, que se tiene con respecto a este conflicto, que es importante conocer del por qué estamos supuestamente en una guerra, entrando en una guerra tercera mundial, como se la ha llamado, por qué estamos en una supuesta invasión, yo digo supuesta, ¿no es cierto?, y esta guerra entre la sociedad civil de Ucrania, o fuese contra, en este caso, el ejército ruso. ¿Será verdad?, yo creo que es una pregunta que nos tenemos que empezar a discutir y empezar a indagar del por qué estamos en este conflicto. Bueno, y nos llega, obviamente, como no es más fácil acceder a los medios de información, a los medios de comunicación rusos, ¿no?, como los Centrodei creo que abrieron su canal en Telegram, Telegram que es de Rusia, de hecho, ¿no?, pero bueno, no accedemos a la información y hay una censura, ¿no?, pero no es la primera vez, vimos que hace dos años creo, había una guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿no?, y todo lo que ha sufrido eso fue Huawei, o Huawei, no sé más cómo se habla, pero Huawei, la empresa telefónica de China versus Apple, ¿no?, donde se fueron prohibiendo que se compre la tecnología, incluso la expulsión, ahora ni siquiera Huawei tenía Android, ¿no?, y ahora esa guerra comercial, porque Estados Unidos está perdiendo su hegemonía económica en el mundo, creo que China ya es la primera potencia económica mundial, le tocó a Rusia, pero Rusia dijo, ya, aquí, aquí, vamos a poner, vamos a poner un freno a esa cosa, porque la cuestión era más militar, ¿no?, la OTAN iba a poner bases militares, pero bueno, vamos a ver un videíto sobre eso y volvemos a comentar, dale play, por favor. La Unión Europea declaró su intención de sacar a RT del aire en todo su territorio. Facebook y YouTube anunciaron que aplicarán la misma medida en esa región a los canales de RT en esa red, incluido, ahí les va. En los momentos en que grabamos este video, desde Europa Occidental, en esas redes ya no pueden verse nuestros trabajos sobre la escalada que venía produciéndose entre Rusia y la OTAN, ni sobre ningún otro tema. Aunque algunos apostaban que no volveríamos, aquí estamos. Como dijimos en el anterior video, finalmente se dio el escenario que menos esperábamos y el que no deseábamos. Personalmente, me cuesta aceptar que no hubiera otra salida y me cuesta tanto que no puedo compartir la que se tomó, incluso si no había otra, aunque parezca paradójico. Pero los casi cinco años que tengo haciendo videos junto a nuestro equipo en RT, o ahí les va, no han tenido por objetivo convencer a nadie de nada, sino mostrar una mirada diferente y crítica a lo que sucede en el mundo. Y este caso no puede ser una excepción. Es descorazonador que se haya llegado a esto. Para mí sería doloroso, pero hasta cierto punto cómodo, desaparecer de las redes. Pero ni puedo ni debo. Menos ahora. Siento que me lo debo a mí misma y también a ustedes quienes han confiado en nosotros desde el principio y quienes se han ido sumando después. La decisión de cerrar las emisiones de RT en Europa estaba tomada desde hace años, que nadie se engañe. Bruselas solo esperaba la oportunidad para llevarlo a cabo, pero quería hacerlo con el menor costo político posible y ahora vio la oportunidad y no la dejó pasar. Pero los esfuerzos encaminados a que RT en general, y ahí les va en particular, desaparecieran del panorama mediático, no empezaron el 24 de febrero, ni mucho menos provienen de jueces imparciales con una impecable hoja mediática de servicios. En estos días varios grandes medios, ellos, no nosotros, reportaron sucesos del Donbass como si tuvieran lugar en Kiev o han presentado videos de otros años y países como actuales. Pero nadie los acusa de maquinaria, propaganda, ni información dañina, ni mucho menos los saca del aire. Van a ver como un avión ruso bombardea una población y una defensa antiaérea responde. Bueno, es una posibilidad. Es la factura humana de una invasión que desgarra familias en despedidas impensables, que dejan sin palabras. Por otro lado, no fuimos nosotros los únicos que en estos meses afirmamos que las denuncias de invasión inminente eran exageraciones sin sustento y había que rebajar esa tensión. También lo hizo el secretario general de la ONU y hasta el propio presidente ucraniano señaló que no existían señales de alerta y, junto a su partido, pidieron casi de rodillas que no se alimentara el pánico mediático, porque no veían señales para eso. Pero son los medios rusos los únicos a quienes se les acusa de propagandistas o se les recrimina por no haberse creído al pie de la letra esos informes de la Casa Blanca, como si no hubiera informes falsos a lo largo de la historia gubernamental estadounidense como para hacer una serie completa de Netflix. No, ni nosotros ni RT somos perfectos y cometemos errores como todo el mundo, pero no es eso lo que molesta. Lo que siempre molestó fue que existiera un medio con gran alcance que se saliera de la narrativa que la OTAN impone sobre cualquier asunto en el mundo. A pesar de lo que algunos pudieran pensar y desear, en la última semana hemos tenido una avalancha de nuevos seguidores en nuestras redes. En estos días los artículos en nuestra web han batido récord de lecturas a niveles que jamás imaginamos. En los comentarios leemos a muchas personas sorprendidas porque RT muestra discursos del presidente ucraniano o titulares con el punto de vista de la OTAN. No es nada nuevo, es lo que siempre hemos hecho desde que nació RT en español. Obvio que nos hubiera gustado que este crecimiento fuera por otros motivos, pero tomamos nota de esta reacción del público internacional y no estaría de más que otros también lo hicieran. Guste a quien guste y disguste a quien disguste, la gente necesita otras miradas hoy más que nunca. Por eso, aunque de manera intermitente y según las circunstancias nos lo permitan, seguiremos aquí. Estamos convencidos de que en estos momentos hacen falta cuantas más voces posibles, no menos. Porque cuantas más voces se escuchen, antes callarán las armas. Ahí vimos la censura, el cerco mediático, no voy a decir mundial, internacional, sino de las grandes potencias de la OTAN hacia los medios rusos, sobre todo. Aquí les va, ¿no? Un comentario sobre eso, pues. Mira, querido Eduardo, yo creo que es importante poner en contexto el porqué se da este conflicto en Ucrania. Primero, que Ucrania nunca fue un pueblo unido, ¿no es cierto? Desde la Segunda Guerra Mundial, donde prácticamente habían facciones, donde acompañaron el nazismo, que prácticamente la organización nacionalista ucraniana, que es con su líder Esteban Bandera, que era el sublíder que ha proclamado la independencia en ese entonces, incluso con el régimen de Adolfo Hitler, ¿no es cierto? Se ha creado esta organización que viene bastante tiempo mismo, que es la bandera, ¿no es cierto? Y la misma organización que está orquestando estos conflictos, los genocidios, las matanzas que se ha tenido, por ejemplo, en la región de Donbass. Obviamente, con el acompañamiento del gobierno de Zelensky, que vendría a ser el presidente de Ucrania. Cierto es de que, además de eso, quiero también denotar este tema, que el golpe de Estado que se ha suscitado en el 2014, ustedes recordarán, y hacía mención también en uno de los reportajes que el video que vimos, ¿no es cierto? La manifestación de Maidán, que inicia un conflicto por descontentos, porque había un pueblo, obviamente, que no estaba unificado y no tenía un criterio político. Prácticamente, bajaron dos elecciones. Y una de ellas fue el golpe de Estado, que ya había un gobierno constituido, ganado en las elecciones, donde a partir de ahí se genera prácticamente una ola de conflicto dentro del territorio. Obviamente, con la complejidad de la CIA, con complejidad de medios de comunicación locales e internacionales, que no mostraron lo que estaba pasando, por ejemplo, en esos momentos, la matanza, por ejemplo, que hubo en Donbass, más de 20 mil muertos, ¿no es cierto? Que ha sido ocultado y financiado principalmente por ONG. Si eso está aprobado, hay documentos clasificados que ya se están dando a conocer. Y ahora, ¿no? Y ahora, cuando ya Rusia toma la decisión, ¿no es cierto?, de tomar acción militar y decir, bueno, un momentito, párenle acá. Ya se están viniendo muchos ustedes en frontera, porque la petición de la Unión Europea, en este caso del presidente Zelensky de Ucrania, que es otro fascista, neonazi, y hay que decirles las cosas como son, porque son grupos que prácticamente están matando, ¿no es cierto?, a prorrusos, que mataron a prorrusos y están matando a aquellas personas que nos comulga con ese pensamiento que ellos tienen, en este caso, instaurado desde el gobierno de Ucrania. ¿Qué está pasando prácticamente? Que estos grupos están generando como, de alguna manera, a la sociedad civil, ¿no es cierto?, de protección a lo que vendría a ser la llamada invasión. Lo que está haciendo, reitero, Rusia yo creo que ha tomado la decisión de tomar esta acción militar para ponerle un freno, en este caso, al avance a la OTAN, por petición de Estados Unidos, porque, ¿cuál es la idea?, de poder quebrar su economía de Rusia, ¿no es cierto?, de quebrarle moralmente, de poder bloquearle por los medios de comunicación, y principalmente con las sanciones, ¿no es cierto?, que se tiene hoy por hoy al gobierno de ruso, y asimismo también atacar lo que tú decías, a la que hay una estrategia geopolítica, ¿no es cierto?, de poder después llegar a la potencia mundial económica, que vendría a ser Beijing, en este caso, el gobierno chino. Entonces, ahí hay una confrontación entre grandes potencias, nuevamente, y están utilizando como epicentro, en este caso, Ucrania, y ahí el rol, el rol descarado, mentiroso, de los medios de comunicación, y algunas corporaciones que se han prestado a poder desinformar lo que está pasando realmente en Ucrania. Ahí, claro, debe decir que hay varios periodistas independientes que están sacando información de que no es tanto así como lo dibujan los grandes medios corporativos, de que, evidentemente, el ejército ruso estaría matando civiles. Yo creo que sí, hay bombardeos, hay conflictos bélicos, pero no es así como lo están mostrando los medios hegemónicos. Creo que ahí hay gran responsabilidad, en este caso, del gobierno de Ucrania, ¿no es cierto?, que está generando víctimas, o sea, prácticamente está jugando con vidas humanas, para que sirvan como víctimas, y engañar obviamente a todo el mundo, y que muchos de nosotros le caigamos en esa ingenuidad, y no podamos denunciar lo que dijo, en este caso, la periodista de RT, que dice, hay que informar la verdad. Gracias, Orlando. Eso es importante decirlo. Gracias por el pantallazo, ahí vemos el panorama, bueno, eso es lo que vemos en la guerra entre Rusia, no es Rusia y Ucrania, ¿no?, sino Rusia contra las potencias de la OTAN, el masivo financiamiento de Estados Unidos, y toda la potencia europea, hasta incluso grupos mercenarios, fascistas, grupos irregulares, paramilitares, ¿no?, a ucranianos, neofascistas, ¿no?, nazis, de verdad. Orlando, muchas gracias por venir, que no sea la última vez aquí, y bueno, hasta la próxima, hermano. ¿Querés dar el último mensaje, por favor? No, solamente decirle gracias por el espacio, Eduardo, y bueno, decirle a todos los jóvenes, a todos los que siguen los internautas en las redes, que busquemos la información, que empecemos a contratar lo que se está diciendo en los medios de comunicación, y digamos la verdad, lo que está pasando en Rusia, perdón, en Ucrania, es un juego político de las grandes potencias, en este caso Estados Unidos, que quiere, obviamente, generar un conflicto mundial, y eso creo que no lo tenemos que permitir todos, porque va a afectarnos a todos. Gracias, gracias, Orlando, muchas gracias. Bueno, con ustedes, hasta aquí fue el programa NES de hoy. Hasta la próxima, hasta el próximo sábado. Chao, chao, compas. Chao, 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 chao. Chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.